Los del tirador flaciao que angripa supera Los de este de mi carreta, este de mi togao Los del parque, el lobo de David, obregao su cantor No la prenda más mejor de mi chapeau de paseo Los zapas de mis topeos 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 En su beso disconsito, donde ya me acuerdito, desde apagar la paz, yo siento al cano más y mal allá, venido en la fría, fue mi madre, toda alegría, y mi sueño hizo mejor. En su beso disconsito, donde ya me acuerdito, desde apagar la paz,